La ley de Brifold dice, cuando una mujer ya no obtiene ningún beneficio de su asociación con un hombre, esta asociación termina. Esta ley es indispensable para comprender la dinámica de las relaciones sexuales entre hombres y mujeres, pero ha tenido muy poca difusión por razones evidentes, porque nuestra sociedad actual está feminizada y todo gira alrededor de la sublimación de la imagen de la mujer. Para comprender esta ley, nos tenemos que remontar a los orígenes prehistóricos del ser humano. Inicialmente, el 20% de los hombres copulaba con el 80% de las mujeres, en tanto que los hombres restantes eran expulsados del grupo, quedándose al acecho esperando el momento de eliminar al macho dominante y quedarse con las hembras de su harén. Los hombres reproductores eran los más poderosos físicamente, lo que les permitía expulsar del grupo a los hombres inferiores y proteger al grupo de mujeres de las amenazas del exterior. Las mujeres se apareaban con los hombres dominantes con el fin de asegurar que sus hijos varones obtendrían los genes dominantes que les permitirían ser también dominantes en su etapa adulta con sus propios arenes de mujeres. Como el hombre produce una cantidad teóricamente infinita de esperma, su estrategia sexual consiste en fecundar a tantas mujeres como le sea posible. En el lado contrario, la mujer, que no produce más que un óvulo al mes y que gestará un niño durante nueve meses, se tiene que asegurar de que el hombre reproductor elegido merece la pena. Su estrategia sexual consiste en seleccionar al mejor hombre posible de entre todos los disponibles, asegurándose también de que ese hombre cuenta con los recursos suficientes y necesarios para mantenerla a ella y a sus hijos. Esto explica a grandes rasgos por qué las mujeres son en general más difíciles que los hombres. Un hombre puede fecundar mujeres todos los días, pero una mujer no puede ser fecundada más que una vez cada nueve meses. El riesgo para la mujer es mucho más elevado. Es una especie de juego en el que si la mujer pierde, si elige mal y se equivoca de hombre, debe esperar casi un año antes de volver a jugar, con la dificultad añadida de encontrar a un nuevo hombre que se ocupe además del hijo de un desconocido. Por esta razón, las mujeres son forzosamente más exigentes que los hombres, porque los óvulos son escasos y todo lo que es escaso es caro. Esta mayor exigencia está en el origen de las dificultades de tantos hombres para conseguir emparejarse sexualmente con una mujer. Incluso, aunque los métodos anticonceptivos actuales hayan permitido a las mujeres aumentar su promiscuidad, esto no significa que se le opongan más fácil a los hombres que hace mil o diez mil años. Volviendo a la prehistoria, si el hombre dominante era vencido por otro hombre, las mujeres le abandonaban sin ningún remordimiento para ofrecerse al nuevo hombre dominante. La evolución ha determinado que el hombre sea el fuerte y la mujer la débil, y las mujeres están en una situación de mayor debilidad aún cuando están embarazadas, por lo que no pueden permitirse estar con un hombre débil. Solo por esta razón es que las mujeres se sienten atraídas por el hombre dominante. Ya sea esta dominación física, financiera, de estatus o intelectual, es necesario que las mujeres vean algún signo de dominación por algún sitio, para que se puedan sentir protegidas en su subconsciente y entregarse a un hombre. En algunos casos, una mujer puede emparejarse a un hombre beta, no dominante, cuando este hombre le permite el acceso a sus recursos. Unos recursos que el hombre alfa dominante no quiere o no puede ofrecer a la mujer. El hombre no dominante beta es lo que se conoce como un hombre proveedor. Sus atributos físicos le excluyen de la categoría de hombre dominante, pero le entrega a la mujer sus recursos a cambio de sexo. La mujer tiene, por tanto, una estrategia sexual doble. Se quiere reproducir con un hombre dominante, pero también ansía los recursos del hombre proveedor. La situación ideal para la mujer sería la de hacerse fecundar por un hombre dominante y hacer creer al hombre proveedor que ese hijo es suyo, de tal forma que el hombre proveedor comparta sus recursos con ella y con el hijo de otro. Este hombre proveedor es la mejor opción para educar a los hijos de la mujer. Un hombre al que la mujer no puede respetar a pesar de todo lo que le ofrece, porque no es dominante y porque se ha dejado engañar por ella. El problema de las mujeres con los hombres dominantes es que estos hombres tienen otras opciones femeninas y pueden elegir. No se quedan con una sola mujer y ellas lo saben. No pueden resistirse a follar con ellos a una sabiendas de que las harán sufrir. Saben que el hombre dominante no será el que eduque a sus hijos, porque un hombre dominante puede elegir y no se fideliza a una sola mujer. Y menos aún si la mujer está envejeciendo o engordando, porque siempre tendrá mujeres más jóvenes y más delgadas dispuestas a ofrecérsele. ¿Por qué si no se maquillan las mujeres si no es para ocultar las imperfecciones de la piel y las arrugas y hablan siempre de ponerse a dieta por el terror que tienen a engordar? En cuanto al hombre proveedor se refiere, tan pronto como haya cumplido su misión de criar a los hijos de la mujer, la mujer se desprenderá de él y se irá en busca de un hombre dominante en caso de que todavía tenga posibilidades. Nuestro cerebro actual sigue estando programado de la misma forma que en la antigüedad prehistórica, y las estrategias sexuales de hombres y mujeres no han cambiado. Si el mundo actual es algo diferente del mundo prehistórico, es debido a las normas sociales y religiosas, que coartan el comportamiento sexual natural de los seres humanos. En toda civilización desarrollada existe una estructura social que incita a los hombres y a las mujeres a la monogamia, a la familia tradicional compuesta por un hombre, una mujer y los hijos de ambos. Sin los límites establecidos por la civilización, los seres humanos siguen la ley del AREN, la ley del 80-20. 80% de mujeres para el 20% de hombres. La monogamia es, por tanto, una medida social coercitiva. En la religión cristiana, el hombre dominante debe abstenerse de formar un AREN. Las mujeres deben renunciar a los hombres dominantes, de tal forma que el hombre proveedor beta también consigue una mujer. En cierta forma, la monogamia pudo surgir como consecuencia de la rebelión de los hombres beta excluidos del sexo y la reproducción. Estos hombres comprendieron que eran mayoría y que uniéndose podían destronar a los hombres dominantes y repartirse su AREN. Una vez que todos los hombres tuvieron acceso al sexo y a la reproducción, se pudo unificar y redirigir la energía y el esfuerzo colectivo hacia el desarrollo de la sociedad, en lugar de pelear entre sí. Si las sociedades actuales tienen un grado tan elevado de comodidad material y desarrollo tecnológico, es debido a que la instauración de la monogamia como nueva forma de relacionarse entre hombres y mujeres permitió canalizar la energía sexual en beneficio de toda la sociedad. Hay que comprender que el modelo de sociedad que conocemos hoy es un modelo artificial, no natural, que surge gracias a la inteligencia del ser humano que descubre que si desobedece a la naturaleza y reconduce su instinto sexual, racionalizándolo, su calidad de vida mejora de manera exponencial. Esta es la razón de que todas las religiones del mundo hayan puesto al matrimonio en el centro de su doctrina. El matrimonio es simplemente un contrato que busca evitar que la mujer de un hombre sea robada por otro. Busca evitar que la mujer vaya de hombre en hombre. Y busca evitar también que un hombre abandone a su mujer. Las mujeres aceptaron esto porque su vida mejoró. Ya no se veían abandonadas por el hombre dominante cuando envejecían o se afeaban. Y el hombre dominante se conformó porque ya no tenía que temer por su vida cuando otros hombres quisieran arrebatarle su harén. Y porque a pesar de todo seguía pudiendo elegir a la mejor mujer de su entorno como esposa y porque podía también engañar a los demás hombres acostándose con sus mujeres a escondidas sin tener que ocuparse de alimentarlas y protegerlas. Las mujeres podían también a escondidas engañar a sus maridos con otros hombres dominantes, incluso tener hijos con ellos y que los mantuviera y educara el hombre beta creyendo los suyos. Es por eso que el adulterio y la promiscuidad que han existido siempre se castigaban duramente. A medida que la sociedad actual se aleja de los valores tradicionales, se observa fácilmente cómo el comportamiento sexual general vuelve a su estado natural primitivo, a la ley del harén del 80-20. La institución del matrimonio está siendo reemplazada por la libertad sexual. Todas las normas sociales se están relajando. Las mujeres están en plena competición por ver quién sexualiza más su imagen para que el hombre dominante las elija a ellas y poder someterse a él. El hombre dominante alfa, por su parte, se libera de la preocupación de tener que proteger y alimentar a su harén porque ya se encarga el estado de protegerlas. Viva la liberación sexual. Mientras tanto, el resto de hombres no elegibles del 80% viven la miseria sexual, mendigando sexo a las mujeres. ¿Qué significados tiene la liberación sexual para hombres y mujeres? Para el hombre alfa dominante, la liberación sexual representa el acceso ilimitado a la mujer sin comprometerse a nada con ninguna. La mujer, en su hipergamia galopante, preferirá compartir al hombre alfa antes que tener un hombre proveedor para ella sola. No siente que haya ninguna razón para considerar ni el matrimonio ni una relación exclusiva como algo deseable. La mujer tiene la libertad de elegir a todos los hombres dominantes que quiera, pero no consigue nunca su compromiso. El hombre dominante es el vencedor absoluto de la liberación sexual. Si la mujer es astuta e inteligente, antes de la treintena habrá comprendido que debe dejar de saltar de un hombre a otro y asegurarse su beta proveedor antes de envejecer y quedar estéril. A pesar de todo, el recuerdo de todos los hombres dominantes que ha conocido la harán sentirse miserable y despreciará a su hombre proveedor, del que probablemente terminará por divorciarse. En cambio, la mujer tonta que no recapacita a los veinte, ebria de sexo cree que será bella y fértil eternamente, continuará en el carrusel a los treinta y terminará con cincuenta años, sola, con una docena de gatos y desayunando antidepresivos. Es decir, a la mujer sexualmente liberada le espera un futuro más triste que dentro de la sociedad tradicional. El hombre proveedor, que no pertenece al 20%, vivirá su juventud en la miseria sexual. Cuando gracias a su esfuerzo consiga una situación económica y profesional interesante, alguna mujer se fijará en él y se le acercará tejiendo una tela de araña a su alrededor para inmovilizarle y succionar sus recursos. De manera infantil, este hombre se creerá que esa mujer está realmente enamorada de él. Pero en cuanto la mujer haya conseguido todo por lo que le necesita, terminará su asociación con él y le abandonará por medio del divorcio, condenando al hombre beta a una especie de esclavitud forzada, supervisada por el estado protector de las mujeres, que le impedirá ver a sus hijos mientras saquea sus recursos en favor de la mujer. En definitiva, para el hombre beta toda su vida habrá sido una larga sucesión de frustraciones. Se deprimirá, quizá ahogue sus penas en alcohol y quién sabe si no terminará por pegarse un tiro. El hombre beta proveedor es el hombre que sufre toda su juventud porque no tiene estatus ni es físicamente extraordinario, por lo que será ignorado por la mayoría de mujeres o sólo tendrá acceso a las que por su fealdad nunca conseguirían a un hombre dominante. Y es el que en su madurez caerá en las garras de una extractora de rentas. Desgraciadamente, los beta proveedor son la mayoría de hombres y están atrapados en la miseria sexual. Quizás sería un buen momento para unirse y rebelarse y reinstaurar la sociedad tradicional. Pero mientras tanto, a los demás, a los hombres libres, nos queda nuestro propio camino por separado, sin dejarnos llevar por los instintos desatados de la liberación sexual moderna, utilizando nuestra inteligencia para escapar del retorno a la edad de piedra. El otoño se anuncia ya con las hojas de oro en las hondonadas del bosque. Los reyes del bosque empiezan a proclamar que están dispuestos para el combate y para la cubrición de las hembras. Las hembras dócilmente, movidas también por el celo, salen al atardecer conducidas por sus señores a la arena de los combates. Se sabe que todo este esfuerzo, que todo este drama en la conducta del venado, está al servicio de la selección de la especie. Los más aptos son los que cubren a las hembras. Se excitan mutuamente los venados, se desafían. Parece que la naturaleza toda, parece sobre todo que la estrategia reproductora de la especie, les empuja a la lucha y a la selección natural. Se trata sobre todo de expulsar a los más débiles, de que los jóvenes no puedan acceder a la ley, mientras los mejor dotados no estén prácticamente agotados. Se puede expulsar a un competidor sin infringirle ningún daño. Ciertamente, se han encontrado venados muertos a raíz de duelos nupciales. Incluso, precisamente en Cazorna, se encontraron los machos trabados que se habían ahogado en el pantano. Pero normalmente, los machos de los ciervos luchan sin hacerse un daño aparente. Después vienen las cubriciones, la cata, la selección de las hembras receptivas. Etapas cortas, pero verdaderamente críticas en el mundo de los ciervos. Bienvenido por el Dios. ¡NS COX 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 Gracias.